Almeida, el nuevo enlace pues entre los grupos de manifestantes y bueno, hemos recibido algunas de las manifestaciones, exceso del cobro, cobro de aire, etcétera, etcétera, se las van a presentar en unos momentos más, ¿cuál es la instrucción por parte de ustedes para con este grupo de manifestantes? La instrucción que tenemos para este grupo en específico de manifestantes, entonces, están afuera con una mesa de trabajo, entonces nos van a presentar los casos que a ellos lleguen y me los van a presentar a mí en persona y les voy a dar resultados, pues a cada uno, ¿verdad? Una respuesta técnica. Sí, a lo que se pueda, ¿verdad? En este caso, creo que sería más bien el problema mayor el alto consumo, es lo que nos está llegando más y es lo que hemos estado arreglando por teléfono, estoy recibiendo llamadas también para arreglar todo ese tipo de quejas. Les estamos recomendando, depende del sector, ¿verdad? Hay veces que el aire, ahora está muy de mal que el aire. ¿Que se está cobrando el aire? Sí, estamos poniendo unas válvulas expulsoras, ¿verdad? ¿Con costo al usuario? El usuario la compra, el usuario la compra, nos habla y aquí se las instalamos sin costo. Ok, son efectivas, porque hemos recibido algunos comentarios de que no son tan efectivas, pero técnicamente, ¿cuál es la información que ustedes tienen? Mira, sí, son efectivas, va de calidad, es claro, como todo. Yo les he recomendado mucho, ¿puedo considerar marcas? Sí. Una empresa, bueno, en Casa Mayer hay unas de muy buena calidad y han funcionado muy bien, ¿verdad? Bueno, si las quieren probar, las compran y nosotros se las instalamos sin costo al costo. Están manifestando también que han hecho algunos pagos a la empresa saldo, sin embargo, no se les está viendo reflejado. ¿Qué puede pasar ahí y si hay manera de recuperar el dinero que se haya pagado a través de este intermediario? Bueno, mira, ahí es a través de tarjeta, entonces, primero vamos viendo la cuenta, a ver si está reflejado en el sistema de nosotros. Si no está reflejado, necesitamos, como es con tarjeta, un estado de cuenta, que se retiró el dinero de ahí y se lo hacemos efectivo. Es raro, ¿eh? No me ha pasado. Más bien, hay veces que no, ellos ven reflejado el momento pagado. ¿Por qué? Porque desfacturan el mismo mes y paguen mayo, pero el recibo les vuelve a llegar en mayo, entonces lo vuelven a deber. Hay muchos problemas de confusiones con este tema, pero sí, claro, con mucho gusto aquí los atendemos. En el caso de las denuncias por el cobro de aire, ¿se menciona o se está en la posibilidad de poder regresar al costo promedio? Porque muchas personas dicen, gastaba 200 pesos al mes, de repente me llegan 1.200 y me hacen un descuento del 50%, pero vengo pagando mucho más de lo que normalmente consumo. ¿Qué decir a este tipo de casos? ¿Se puede regresar al consumo promedio? ¿Se puede condonar esta deuda que dicen ellos, pues no se ha adquirido? Vimos casos de 8 metros a 101 metros cúbicos de consumo, lo cual no resulta lógico. No, claro que no. Mira, lo que estamos aplicando en el caso, yo mando a hacer una inspección, me trae una inspección, después de eso veo el consumo promedio, como me comentas, y depende si son 3 meses que consumía 8 metros, ahora consume 20, 100, volvemos al consumo anterior, ¿verdad? Ok. Sí, pero hay que hacer una pre-inspección de esto. Ok, eso es lo que marca el protocolo. Sí, claro. ¿El horario de atención o cómo lo pueden hacer? Porque vemos que las instalaciones no están abiertas a plenitud. Sí, no están abiertas al público, estamos atendiendo vía telefónica por la contingencia, estamos de un horario de 8 a 3, incluso yo estoy viniendo los sábados, también para atender todo este tipo de quejas, estoy viniendo de 8 a 1. Y aquí estoy para... Ahorita se va a llevar a cabo una mesa técnica en donde se va a tratar ya de manera formal algunos de los casos, pero se puede hacer también de manera personal. Sí, 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 claro. Ahorita voy a salir ahí con los manifestantes para ver qué casos les ha llegado y llegar a una solución. Sí, 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 sí.